En una época donde la lucha libre en México era protagonizada por hombres, Irma González destacó de entre muchos para demostrar que las mujeres también tienen la capacidad de sobresalir en el medio deportivo. Incluso pueden superar en popularidad a cualquier luchador. Desde niña se dedicó al mundo del espectáculo, trabajando en un circo propiedad de su familia. Emigró de Zacatecas a la Ciudad de México donde tuvo su primer contacto en la lucha libre. Debido a que tenía fuerza y condición física, gracias a su oficio como trapecista, su vecina quien era luchadora la invitó a participar en una función porque necesitaba a una compañera. Desconociendo totalmente el mundo de la lucha, debutó a los 13 años inspirada por la remuneración que recibiría tras concluir la función. A inicios de su carrera tuvo conflictos con sus colegas, puesto que la mayoría de los hombres no querían que las mujeres compartieran ring con ellos, llegando al grado de ocultar sus cosas y molestar en los vestidores. Sin embargo, los promotores reconocieron que González y sus compañeras eran las favoritas del público. Por consiguiente, la convivencia con los hombres tras vestidores comenzó a mejorar. Incluso en algún punto de su carrera llegó a establecer relación con el santo. Irma González tenía que abandonar la lucha libre a petición de su prometido, pero a siete meses de contraer matrimonio, decidió enmascararse para continuar en los cuadriláteros. Para su personaje, buscó un nombre llamativo para sobresalir rápidamente y gozar sus últimos días en el pancracio, por lo que le pidió permiso al santo para tomar su nombre y bautizarse como la novia del santo. A lo cual, él accedió sin ningún problema. Era de los pocos luchadores que la había apoyado desde sus inicios, forjando una sólida relación. No obstante, esta nunca trascendió más allá de una amistad. Al poco tiempo de separarse de su pareja, regresó a la lucha libre sin la máscara. Ahora, reconocida en todo el mundo como la emperatriz azteca, se consolidó en Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Japón, país donde consiguió diversos campeonatos y cabelleras. En México, continuó cosechando éxitos. En la UWA se consagró como la segunda campeona nacional femenil. En la entonces empresa mexicana de lucha libre tuvo una gran época junto a su rival Chávela Romero. Además, junto con su hija Irma Aguilar, se convirtieron en las primeras parejas femeniles en la historia, siendo un dueto codiciado por los promotores. Además, el deporte compuso algunas canciones, las más recordadas con sus sencillos titulados La Campeona y Puro Mandilón. Después de la prohibición de la lucha libre femenil en la Ciudad de México en 1987, ganó la cabellera de Marta Villalobos en el primer viernes espectacular en ser protagonizado por mujeres. Con amplia carrera luchística, decidió colgar las botas a mediados de los años 90.